El pasado domingo 22 de septiembre se llevó a cabo el torneo relámpago en conmemoración del primer aniversario del Club Delfines. A pesar de la poca asistencia de los clubes que fueron invitados, el torneo siguió en curso. Para los espectadores fue un momento de felicidad ver jugar a su equipo de caza, se podía ver en las bancas a las personas emocionadas coreando al Club Delfines. A pesar de que no obtuvieron la victoria, la experiencia les fue muy grata, ya que el deporte adaptado no recibe el apoyo ni es tan conocido como el convencional. Hoy en día existen muchas personas discapacitadas que no saben que pueden realizar actividades como estas. El licenciado Vinicio Velázquez Wong, director del Club Delfines de Rosarito, marca como propósito principal esta misma cuestión, dar a conocer el deporte adaptado. Es el mismo movimiento que el deporte de Rosarito de Siena, donde logramos consolidar un equipo fuerte y estatal, que es lo que todos pretendemos, y que el ejercicio sea una de las autoridades de la ciudad. Con su participación, su entrega, su dedicación y el esfuerzo y el derecho de estar aquí, a todos y cada uno. Muchas gracias. 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 Gracias.